Saben que hoy estábamos hablando de esa campaña de la Agencia de Protección de Datos que se enmarca dentro de la Semana Europea de la Privacidad. Advierte a los escolares, que vienen muy bien, porque aquí tenemos algunos en el plató, o sea que chicos, prestar atención del Colegio San José de Vallecas, que tengan cuidado con la privacidad, que no cuenten en Internet cosas que no contarían en la vida cotidiana. ¿No, Isabel? Buenos días. Así es, muy buenos días. Bueno, pues esta mañana estamos en el Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria de Beatriz Galindo. Aquí nos saludan los chavales, algunos de los que están asistiendo a esta charla o sesión formativa, informativa, podríamos decir. Tienen aproximadamente unos 13 años, son de tercero y cuarto de la ESO. Y como decimos, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid lo que está haciendo hoy es contarles, advertirles, alertarles de alguna manera, bueno, de lo importante que es mantener la privacidad cuando uno navega por Internet y, bueno, pues forma parte de estas redes sociales tan conocidas. De hecho, dos de ellas, Twenty y Facebook, colaboran en esta iniciativa, en esta campaña, que si les parece a ustedes lo que vamos a hacer, vamos a ver algunos de los vídeos, de los dos vídeos que forman parte de esta campaña, para que sepan de lo que estamos hablando. Presten atención porque nos van a hacer recapacitar a todos, pero sobre todo a los más jóvenes. Vamos a verlos y seguimos, bueno, pues hablando en este caso con el director de la Agencia de Protección de Datos para comentarlos. Vamos a verlos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estas fotos? ¿En qué formato las quieres? ¿Quieres? Yo quiero a Pablo. Ayer hice una fiesta, bueno, ¿qué fiesta? Fuimos a casa de Leticia, mi mejor amiga, que ve en Serrano, 214 bis, y ahí conocí a Pablo. Tuvimos hasta las tantas hablando, bailando, besitos por aquí, besitos por allá. Y ahí en la cama, pues empezamos a hacer el tonto. Foto para arriba, foto para abajo, porque llevaba un conjunto de ropa interior súper sexy. Mira, te voy a enseñar. ¿Te gusta? Sexy, ¿eh? Empecé lo mismo. Bueno, que me tomen corriendo, que se toquen a todas mis amigas, ¿vale? Adiós. Hay cosas que no contarías a un extraño. ¿Por qué hacerlo en Internet? Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué va a tomar? Tortitas con un zumo de naranja. Es que tengo un hambre, que te mueres. Es que ayer fue a la fiesta de una amiga, y había una chica bailando en el salón, que estaba tremendísima, con un pelazo, con un cuerpazo que te cagas. Y nada, que si empezamos a mirarnos, que si a tontear, que si me acerco, y subimos para arriba. Empezamos a hacernos fotos sexys, que si posando y tal. Mira qué buena está. Está tremenda, ¿eh? Tengo ganas de llamarla, pero no sé qué hacer. ¿Tú qué harías? Hay cosas que no contarías a un extraño. ¿Por qué hacerlo en Internet? Bueno, pues ya hemos visto todos el vídeo. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Quizá esto puede parecernos exagerado, pero es lo que ocurre muchas veces en la red. Uno está en casa, delante del ordenador, y se pone a lo mejor a contar más cosas de las que debería. Vamos a hablar con Antonio Les, el director general de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, que esta mañana está en este instituto impartiendo esta sesión informativa. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poco cuáles son las recomendaciones que están dando esta mañana a los chavales desde la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. La idea fundamental de la campaña es que aquello que no comentamos a un extraño, ¿por qué lo hacemos por Internet? Igual que a un extraño no le damos el teléfono móvil, la dirección no debe hacerse por Internet. Esto es un tema muy importante porque las redes sociales son buenas, pero son buenas para compartir información con los amigos, pero no con los amigos de los amigos, que son en el fondo gente desconocida. Por eso es imprescindible cuando uno entra a la red social el restringir el perfil de acceso para compartir información con la gente que conoce, ni no con gente que uno no conoce. Es también imprescindible cuando uno entra a la red social el darse cuenta de que aquello que publica pierde el control para siempre. Aquello que publica va a estar en el futuro y va a ser accesible a muchas personas. Esto no lo piensan los chavales que están aquí ahora, que tienen 13, 14 años. Todo lo que se publica en Internet queda en Internet para siempre. Exactamente. Queda para siempre y comentarios que nos parecían simpáticos hace unos años en el futuro nos pueden perjudicar para una relación personal o incluso para encontrar un trabajo. El día de mañana es verdad, la empresa a la que a lo mejor vamos a buscar trabajo de repente se mete en Internet y nos puede ver de aquella manera. Las empresas americanas suelen mirar el perfil de una persona antes de seleccionar a un empleado. Y por eso es fundamental que los jóvenes antes de publicar en Internet lo piensen, ese think before you post. Porque a veces se publica en Internet de manera inconsciente. Es un acto de publicar, un acto como automático, un automatismo. Debe ser un acto consciente, ser un acto reflexivo de lo que uno publica en Internet. Y por cierto hay algo interesante, porque vamos a ir despidiendo este directo, pero cuando es verdad que vamos a formar parte de estas redes sociales, que además yo estoy segura de que todos, todos tenéis Facebook o Twenty, ¿no? Levantad la mano, todos los que entráis. Levantad la mano, levantad la mano, todos, todos la levantan prácticamente, casi todos, ¿no? Nos decías algo importante y es que no hay que dar tanta información, quizá como la que nos solicitan. ¿Tenemos que ser prudentes a la hora de meter esos datos? Justamente. Hay que saber que uno puede estar en la red social sin completar todo lo que pide la red social. Porque a veces damos información excesiva, podemos estar en ella sin dar toda la información que nos puede pedir inicialmente. Y después darnos cuenta que debemos respetar a los demás. Que aquello que no decimos de manera presencial no podemos hacerlo por Internet. Porque a veces en Internet hay una sensación de irresponsabilidad y que uno responde de aquello que comenta a través de Internet. Porque además queda raso de lo que uno dice o de lo que uno comenta. Bueno, y aunque nos dé pereza leer la política de privacidad, ¿eh? Nos daba esa recomendación también Antonio, ¿no? Esto es fundamental. Hay que ver la política de privacidad para ver con qué compartimos la información y ver si la información que publicamos es accesible y puede ser indexada por un motor de búsqueda, por ejemplo. Muy bien. Antonio, lo vamos a dejar aquí. Hemos escuchado desde luego su información que era muy importante. Pero después, muchas gracias, vamos a escuchar a los chavales. Ellos qué piensan de esos vídeos que ustedes también han visto con nosotros. ¿Qué nos pueden contar? Enseguida vamos a hablar con ellos. Hasta ahora. Venga, pues muchas gracias Isabel. Chavales que tienes allí, chavales que también tenemos aquí. Os ha quedado clara la información. Ojito a lo que compartimos en Internet. Es que han venido saludar ahora. Ahora podéis saludar. ¡Gracias!